Estudiantes, convierten basuras en artes visuales en Liceo Matías Ramón Mella de Villa Mella. Pero antes de ver esta historia, los invito a que cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto, suscríbase a mi canal de YouTube. El proyecto Viajando a Través de Líneas, Formas y Colores por medio de las artes visuales fue presentado en el Salón de Actos del Liceo Matías Ramón Mella con exhibición de figuras, pinturas, gráficos decorativos, representando la flora y la fauna, así como el folclor y la cultura de Santo Domingo Norte, realizados por los estudiantes del nivel secundario material reciclado. La actividad artística y cultural es el resultado de un arduo trabajo de los estudiantes para plasmar su interpretación de diferentes obras literarias en el arte visual realizado con material reciclado. Este proceso de trabajo se empezó a realizar a partir de septiembre del pasado, donde cada uno de los estudiantes, yo le di una lista de literatos comunicanos. Ellos iban a elegir uno y luego de ahí, ellos iban a seleccionar una obra de ese escritor y después lo iban a trabajar con presidio, interpretando lo que ellos entendieron de ese escritor. El evento tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a cuidar el medio ambiente, a reutilizar el material tirado a la basura, de acuerdo al profesor José Luis Sosa, organizador del evento. El objetivo, los humanos, uno de ellos es que los mercados aprendan a valorar en su propia dimensión lo que son las artes visuales, las artes aplicadas. El que aprendan que la basura no es basura, sino un material que se puede reciclar y con eso convertir obras de alma. También indicó el profesor que con esta actividad se busca llamar la atención en la protección de ríos, lagos, mares y montañas, tanto a nivel internacional como del país, para cuidar el medio ambiente. Sosa agradeció a las autoridades del Liceo Matías Ramón Mella por el apoyo recibido, indicando que la Bienal Estudiantil llenó las expectativas por la gran cantidad de personas que asistieron al evento cultural. No, mira, por aquí han estado una serie de personalidades que estuvieron con esta mañana aquí, que estuvo con Anunanmo, que no se compartían. Después vinieron a que vamos a haber matado, emprendedores, en el nivel digital. Yo le agradezco, que no me vengan a las pobres, que me han venido recibido el director, que es que se ha venido aquí, la señora Inelco de la Nueva. Informó que dentro del programa de enseñanza de la escuela tienen programado realizar otras actividades donde los estudiantes serán los principales protagonistas. Viene un festival de teatro, que lo vamos a notar en marzo. Ese festival de teatro lo vamos a ir trabajando en el sector de Sistema de Granada, trabajando con obras del Sistema de Granada Español y de Comunicación. Ese es un festival de teatro que nos va a dar aquí. Después viene el festival de la danza, y con el último vamos a incluir con el festival de La Voz. Margarita Lorenzo, profesora de Arte, que se encontraba visitando el lugar, calificó el evento de positivo, indicando que la actividad orienta a los estudiantes a valorizar el ecosistema en la protección del medio ambiente. Entiendo que se le debe ir inculcando valores para que le den importancia, no solo al ecosistema, al medio ambiente, sino para que usen su imaginación y puedan crear sus propios artes. O sea, que cuando, por ejemplo, yo que trabajo con materiales reciclables, para la mayoría de las personas, los materiales reciclables son basura, pero es una basura que usted le puede sacar provecho de la mejor manera. ¿Es positivo este evento? Claro que es positivo, integrarlo, integrarlo de manera directa a lo que es trabajar con materiales reciclables. Es muy positivo y debería darse con más frecuencia, no una vez al año. En la Bienal Estudiantil, los jóvenes presentaron obras que van desde pinturas, diseño de máscara, figuras de aves y personas, diseñado con diferentes materiales reciclables. Estos son tapitas de refresco, envolturas de refresco, cartón, papel, cosas que en el día a día lo consideramos basura, pero que puede ser utilizado para hacer como esta, arte. Expresar arte, expresar nuestras emociones y reutilizarlo, evitando la contaminación. Entonces, a la hora de hacer este trabajo, mi compañera, yo realmente lo divertimos mucho. Realmente lo divertimos, porque tuvo que salir a los reciclables. Entonces, las personas como que se asombraban al ver a dos chicas jóvenes, ¿sabes? de pronto como cogiendo basura, así, como que están acostumbrados a ver otro tipo de cosas. Y a la hora también de armar lo que pasó el proyecto, nosotros tuvimos que sacar toda la imaginación. O sea, como el proyecto nos enseñó, cazar barreras, intentar hacerlo lo más único posible. Esto de aquí son hojas de plata, que nosotros decimos reciclar y aportar la naturaleza también con esto. Y nosotros no veían sus botellas, no te reciclaran bastante esposas porque son materiales. Y lo divertimos mucho con esta clase, por ejemplo, de las cosas escénicas, del arco escénico, todo mucho. Realmente nos gustó la tarea. Algunos de los estudiantes nos explican en qué consistió la obra presentada en este evento. Esto es una representación de lo que es una ballena, que es atrapada por unos pecadores que sin conciencia tiran la red de pecado al mar, pero lo tiran con la intención de atrapar pecado, pero pueden también extraer cualquier otro tipo de animal, que es de la superficie marítima, que es como inconsciencia, que es de una ballena, que es el tipo de animal porque ha sacado la superficie de donde le pertenece. En la actividad también se presentó un show artístico donde los estudiantes actuaron y bailaron. En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Baez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!